Dos en uno mismo El desencantado Fracturado se mira al espejo Barbón Con las costillas rotas del corazón La conciencia apagada Sin reservas de energía Dolido hasta más no poder Incrédulo y decepcionado del ser Se mueve lento Sin dirección alguna Víctima de la inercia del tiempo y las circunstancias Porrosa la fotografía del carné de identidad Con su historia devaluada como sus pesos La autoestima olvidada en el último cajón El orgullo herido en mil veces Rafunfuñando contra las moscas y el smog Sin siquiera lograr escucharse a sí mismo Dobla la esquina de los sueños para tomar por la calle del descenso Con ganas de olvido del futuro y de las promesas Y de llegar a su rincón para morirse Y de llegar a su rincón para morirse viendo tele Es el hombre tan varonil Y tan gentil de otrora Es su orgulloso caballero de los milagros Ganador en pedernido en las apuestas de la vida Creador de casas Álbumes familiares Y de amores correspondidos Es el hombre aquel de todas las luces y certidumbres Que camina arrastrándola a la caída Perdiendo la vista y el oído También el equilibrio a duros golpes de modernidad Y de vacío Hombre pobre de todo Que aparenta ir bien vestido Solitario Condenado entre la muchedumbre Víctima del hombre mismo Ese otro Que también olvidó el origen del destino El otro El otro camina fluido y obnubilado Por las maravillas de la tierra Enamorado del amor y las estrellas Declara a simple vista su admiración Por las blancas y las negras Saca agua del pozo de la alegría Ve de manantiales de ternura Que irradian sus cantares Es un niño No es un hombre Es un niño Descubriendo los rayos del sol Las nubes blancas y apresuradas Los cangrejos y los cuentos de magia Intenta una y otra vez aprender la alquimia No desmayas Se entusiasma en cada experimento Vuela alto imaginario A repartir besos Despierta cantando Sueña con los ojos abiertos Rompe la rutina Y se escapa al parque de los enamorados Vulnera el tiempo y el espacio Con el martillo de la fe Toca las campanas de la iglesia Una hora cualquiera Levanta rumores Sobre la razón de su locura Descubre los senos de ella Como por primera vez Recoge frutos de sus árboles Siembra frutas Y verduras Para la próxima estación Es el hombre encantado Agitando a los pájaros Anunciando la vida Antes que amanezca Imitando perros labradores Y caballos Corriendo por la pradera De la esperanza Llega a fundirse Con el sol del horizonte Inaugura la noche Encendiendo la primera estrella Dos Somos dos en uno mismo Siempre Somos dos en uno mismo Nos miramos al espejo Y nos saludamos Todos los días Soñé un blog Buenas noches de viernes Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video